Seguimos con más de Chico Costa Rica, con este especial que tenemos durante el mes de julio de una vez Les voy adelantando, pues parte también de lo que vamos a tener acá Nos va a estar visitando la gente de Radio Malpaís, vamos a tener también Bueno, algunos grupos nacionales, van a andar por acá Libelula, van a andar por acá Duhandul La gente 2 contra 1, estamos en conversaciones a ver si llegan también por acá La gente de Mondoprisma va a andar por acá Entonces bueno, esto va a ser durante el mes de julio Y de una vez los invito a que nos acompañen todos los viernes y sábados acá en Chico Costa Rica Bueno, ya dejemos la parte un poquito polémica y negativa Hablemos de las cosas buenas que se han estado haciendo en la música nacional actualmente Siento que con el paso de los años como que las bandas se han puesto ya ahora sí Se han socado la fada, se han puesto en cintura Hacer las cosas con un mejor trabajo, un mejor sonido También, no sé, incluso darse una imagen propia Hacer buenos videos, contratar managers y demás ¿Cómo es ese trabajo que han hecho las bandas en el futuro? Pues en efecto, coincido con vos Yo siento que hay una generación, podría decir, de músicos jóvenes Y aquí Cocofunca, pues tal vez no se ven tan jóvenes Pero sí son Yo creo que ellos son parte de esta generación de grupos que le están pegando fuerte a la escena Y yo también siento que hay algún tipo de compenetración entre varias bandas No sé ustedes qué pensarán de eso Pero yo sí siento que hay alguna movida que se está generando de forma conjunta entre varias agrupaciones Y que cada vez, me parece que son más los grupos que están dejando de chivear por chivear Sino que están teniendo cuidado con los conciertos que están dando También, pues están regalando su material en internet Que me parece algo importantísimo No sé si es que están conscientes de que tal vez la venta de discos no es un negocio realmente Entonces, creo que eso es una buena herramienta también Y el trabajo sí se está profesionalizando Realmente yo creo que de aquí, o sea, si la cosa sigue como está ahora Yo creo que de aquí unos 10 años vamos a tener una industria fuertísima acá en Costa Rica, me parece Y ojalá, pues esperando que todos estos grupos se mantengan Y se mantengan con este esfuerzo que están demostrando desde ahora Bueno, dan su opinión a ustedes también muchachos Que son precisamente los que están ahí Bueno, hay muchos factores Empezando por el trabajo que uno hace en vivo como banda Como hablamos ahora Surge del sentimiento que uno quiere transmitir Pero sí hay un profesionalismo, ¿no? Que se le llama entre comillas Que es, bueno, ya no hago música Solo por ver cómo suena cuando voy a tocar Sino que de verdad quiero hacer un show Quiero hacer un espectáculo No quiero que la gente me vaya a ver en junio, luego en julio, en mayo, en agosto Y que no se aburran, ¿me entiendes? Siempre estás promoviendo algo Coco Funka en eso se basó O sea, nosotros como banda cuando empezamos dijimos Bueno, ¿qué hacemos acá? Hay conciertos, vamos Puedo salir, como decía Arturo, en primera plana de la nación Y llegase 60 personas Entonces empezamos a pensar y a pensar y a dar Y bueno, nos dimos cuenta que el hacer eventos El fomentar algún tipo de diferenciación entre un evento al otro Era la clave para lograr atraer a la gente Entonces hemos tenido conciertos repletos en un Jazz Café Sin una sola nota en el periódico ¿Me entiendes? O sea, sin una sola nota Puro medio de Facebook y esas cosas Entonces en el apoyo de la gente es más o menos eso Darles una oportunidad diferente Como somos tan pocas personas Es un mercado meta muy pequeño ¿Cuánta gente puede estar oyendo música joven? Interesada en la música, muy poca Entonces vos tenés que darles algo diferente Algo que los ligue Después de eso viene el Bretton Studio Los discos, lo que hoy de música Que nosotros hemos pasado por muchas experiencias De ser un inexperto Ahora no saber qué es entrar a un estudio Y todo eso Después hasta darle un sonido Y bueno, yo pienso que ahora Actualmente, actualmente Este año se están logrando cosas muy, muy, muy increíbles Estamos logrando hacer productos de sonido Que pueden compararse a cualquier otro sonido De cualquier otro país No tienen nada que envidiarle Y no es un músico que lleva muchos años o poco No importa Solo el arte que quiso ser Entonces el arte puro De hecho Autómata El arte que nos produce a nosotros Es una persona que está grabando las cosas nuevas Sin darle el peso a los años Que lleva 10 años tocando Que llevas uno No importa Yo quiero oírte Si me gusta el sonido Si veo que puedo Y te saca un sonido Que al final cuando lo oís No tienes nada que envidiarle A una banda de afuera Pero es un trabajo duro Porque yo sí he visto Trabajos de otras bandas Que, no sé Enseñan un mes Y se mandan Sí Como incluso alquilan Algunos bares de acá En nuestro país Hacen chivos Que obviamente no se llenan Porque es una banda que no hace un trabajo profesional Yo siento que ustedes son como esta nueva ola de bandas Que han estado saliendo Que de verdad se han puesto la camiseta Y han dicho Que vamos a hacer un trabajo profesional Vamos a hacer Vamos a grabar un buen EP O un buen disco Vamos a ensayar bastante Vamos a hacer shows de calidad Es que bueno Particularmente en mi opinión personal Una persona O una banda Que tiene 30 días De estar ensayando No está preparada Para ir a tocar en vivo Realmente O sea, uno se prepara Le pone mucho Para que las cosas en serio salgan bien O sea, porque Es el arte que uno está transmitiendo Y tiene que tener mucho cuidado Porque realmente La gente te pone atención O sea, uno cree que no Pero cuando llegas con tu material Y lo enseñas a la gente La gente te escucha La gente llega y te ve Y en serio te pone atención Y es muy importante Que uno pueda transmitirlo correctamente Es casi como una responsabilidad del músico Hacer las cosas bien Bueno, interesante También Me gustaría tocar Un punto bastante importante Que en Vuelta Noé Por ejemplo Ustedes tienen esta sección De archivo Donde invitan Bandas Que si no me equivoco Ya los muchachos Que conozco Que estuvieron ahí No han estado A eso lo hablamos Entonces Vamos a tener que ver Verdad Ustedes invitan precisamente A bandas A que muestren su trabajo Incluso han estado ahí Artistas Que me ha tocado ver a mí Que yo no conocía En el caso de Ale Fernando No conocí su trabajo Y lo pude ver por internet También yo creo que es una plataforma Bastante importante Hablando ahora De los medios Precisamente De los medios Audiovisuales Ya fue Sí, bueno De hecho Si la hora del archivo Es como se llama Esta transmisión por internet Que la tenemos todos los jueves A las 3 de la tarde Por la página Por vueltangu.co.cer Es laschivo Y digamos que la idea principal Nació Para difundir la música nacional Pero además Que estuviera una hora La que realmente la gente Digamos uno piensa Que en los grupos En la noche Porque ya pudieron concierto Pero tal vez está en la tarde Y está pegado ahí en la compu Y ya está así Sofocado Estar todo el día En un cubículo Y de repente Quiere pegar los audífonos Nada más escuchar algo En directo Entonces Pues esa es la idea principal Y que la gente También pueda hacer preguntas O pueda hacer comentarios O sea De gente Realmente Yo creo que es interesante Y también es bueno Para el artista Porque llevan comentarios Positivos Tanto como negativos ¿Verdad? De repente la gente dice No sé, estás copiando No sé qué artista Algo así Pero también El artista se defiende Entonces Yo creo que Pues lo bonito Es que pueda tener Esa retroalimentación inmediata Con el público ¿Verdad? Y que tal vez le haga preguntas Que un concierto No le puede hacer Y pues hemos Si hemos tratado De que la propuesta Sea Pues bastante variada Hemos llevado proyectos Este Electrónicos Por ejemplo Como Digital 80 Hemos llevado proyectos De reggae Como Fuerza Dred Fue Este Inclusive Un trigo Tío Antebarán Este Que es un proyecto Bien bien loco Y lo más Llevaron ahí Tengo un teclado Y una boya Y no sé qué Para darle ahí Y pues ha sido bonito En realidad Digamos La lástima Tal vez es que Por el espacio que tenemos Pues no se puede llevar Un grupo así Como con 15 integrantes De hecho Bueno Fuerza Dred Tiene como 12 Y fueron 3 de ellos Por cuestión de espacio Pero yo creo que Si se lo ha podido sacar provecho Y pues bueno Y que dicha Que de repente Conociste algún artista Que no conocías antes ¿Verdad? Porque le di a César también Realmente no es como Que no le estamos cerrando La puerta a nadie Le decimos Bueno vea Tenemos este espacio Y no tenemos monitoreo Tenemos nada más Disponibilidad A tres entradas Y dice Usted cabe en eso Y venga Lleguele Entonces nada más Pues ahí toca Como 7 piezas Lo entrevistamos Y pues también Esa es una idea También para que La gente pueda conocer El proyecto Si le interesa ¿Verdad? Y si no le gustó Pues que se desconecte No pago nada ¿Proyectos para vuelta en 1? ¿Qué vienen? Bueno de hecho La hora del chivo Está cumpliendo Estamos cumpliendo Este 8 de julio Estamos cumpliendo Un año De haber comenzado Entonces el próximo 22 de julio Que es ahorita ¿Verdad? Sí Este Vamos a estar haciendo Un concierto de aniversario Con varios de los artistas Que han pasado por acá Vamos a tener Este Vamos a tener A Keep the Gap Va a estar Moldo Va a estar Zurdo Con Automata También que ellos Nos tocaron juntos Y va a estar También A ver si nos está Ale Fernández Por cierto Va a estar Y el cierre Va a ser con Patiño Quintana Ya con un grupo completo En el observatorio El jueves 22 Ahí estaremos informando Entonces para que también La gente se llegue Y los muchachos de Cucufonga También que vienen saliendo Del estudio Y van para el estudio Y ahorita también Que ya se encuentran Casi dándole detalles finales Al disco ¿Cómo van con eso? Vamos bien Estamos terminando el disco En la etapa de grabación Luego viene la mezcla Y luego viene la masterización Puede que para la primera Semana de octubre Lo estemos presentando Tal vez el primer single El primer video Del disco Sabe como por ahí De septiembre Y tenemos un concierto El 22 de julio Lo más probable En el bar La Playa Con los DJs de Dancefloor Sí Y no Básicamente estamos internados En el estudio Lo que se llama internarse No sé disculpar No, no, no Más bien Qué bueno La incubación Bueno, muchachos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Creo que esto es bueno Tanto para nosotros Como para la gente Que nos está viendo Para que conozca un poco más De la escena Mucho Recuerdo Bueno El fin de semana Anterior que tuvimos A Manuel Montero El chivo Que estuvo con nosotros Recibimos buenos comentarios Entonces espero que Esta no sea la última vez Que estén con nosotros Y que estamos conversando De estos temas Así que Muchísimas gracias Ahí estaremos Viendo el trabajo De Coco Funca Pronto Esperemos Genial Para que visiten VueltaNu.co.co.eric Donde trabaja ahí El señor Arturo Pado Que también Siempre saca buenas crónicas Ahorita que están Con los del mundial ¿Verdad? No quiero hablar nada Ni de Alemania Pero bueno No importa